y ya abren las confuerzas y están en carrera los primeros 75 mt a la delantera vertito m tres cuartos de cuerpo su ventaja para el segundo lugar afuera esta noche a dos cuerpos quedan luchando el tercero indio cacique que ahora despega medio cuerpo sobre my favorite slam último a unos ocho cuerpos está amanecer sigue dominando vertito m en el poste de los 800 despega un cuerpo para el segundo sigue noche a dos cuerpos indio cacique al tercero a cuerpo y medio en el cuarto lugar sigue adentro my favorite slam en los 600 vertito m tres cuartos de cuerpo en la delantera para el segundo lugar noche a sólo el pescuezo indio cacique adelanta afuera desde el tercero entrando en la recta final vertito m sólo el pescuezo al frente noche hasta acá afuera en el segundo a cabeza indio cacique en el tercero aquí en los 200 metros finales noche a la delantera por cabeza indio cacique al segundo lugar en los 100 metros finales noche se despega con un cuerpo noche ya tiene la carrera está ganando con cuerpo y medio segundo quedó indio cacique tercero vertito eb luego amanece y último my favorite slam está ganando con cuerpo y medio segundo lugar en la recta finales noche a la